Salom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torah, Dibre y Torah. Estamos ya para la Parashah 40, Parashat Balach, ha pasado muy rápido este ciclo, son 54 porciones y ya estamos cerca de finalizar el libro de Números, que es en el que se encuentra la porción que hoy estudiaremos. Parashat Balach va desde el capítulo 22, 2 hasta el 25, 9 y la tercera aliyah, la tercera porción que es en la que nos vamos a detener va desde el capítulo 22, verso 21 hasta el 38, 22, 21 al 38. Miremos rápidamente el verso que quiero traer para que de allí podamos extraer la riqueza que hay en esta aliyah en particular. Dirá el versículo 32 del capítulo 22, La traducción que tenemos de esta versión dice, ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos un rey llamado Balach que quiere contratar a un profeta para que maldiga a Israel, a un brujo, para que venga y maldiga a Israel y este hombre dice que no puede ir porque el señor no lo deja, pero después el señor le dice que vaya, pero después cuando va se le presenta en el camino a manera de un ángel de Adonai para obstaculizarlo y después es bastante complejo, si puede, no puede ir, ¿qué es lo que debe hacer este hombre? Se dice que Bilam pudo ser el equivalente al Moshe hacia los gentiles, como lo fue Moshe para Israel. Y vemos que este hombre es un hombre bastante enigmático, al cual en el pasaje nos va a decir que hasta una burra habló con él y el ángel también habla con él. Es interesante ver que en este texto la palabra Malach Adonai en esta aliyah justa aparece diez veces, no aparece más en todo el libro de números, solamente aquí, diez ocasiones, Malach Adonai, Malach Adonai, el ángel del señor, el ángel del señor, lo que nos muestra un concepto de plenitud, de totalidad del ángel de Dios en este relato. También es interesante que en este texto que hemos leído, para decir que ha golpeado a la burra tres veces, en hebreo se dice Shalosh Regalim, debería decir Shalosh Peamim, pero no dice Regalim, y es una forma muy particular que nos conecta con Éxodo, en el capítulo 23, versículo 4. Y hay un comentario rápido que leo de Tanjumá, que dice, la alusión a las tres festividades se halla en el hecho de que en este relato aparece la palabra Regalim tres veces, en el versículo 28, 32 y 33. Ahora bien, en toda la escritura esta palabra solo aparece aquí, en esta aliyah, y en Shemot 23, 4, en donde se designan las tres fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot. Así se llaman las tres fiestas, Shalosh Regalim. Y ahora aquí en el libro de números, cuando se le pega al asna, aparece también el término de Shalosh Regalim. ¿Qué conectan los rabinos? Que hay una relación entre las tres fiestas y este relato. Muchos lo conectan diciendo que alude al deseo de atacar Israel tres veces. Pesach, Shavuot y Sukkot están representados en los patriarcas, Abraham, Isaac, Yaacob. Y los rabinos interpretan y dicen que es un ataque al pasado, al presente y al futuro de Israel. Pero nos vamos a dar cuenta que el ángel del Señor sale para detener a Bilam en ese propósito, en ese camino que él llevaba. ¿Cuál era ese camino que él llevaba? Y es muy interesante que ese concepto de que sale a estorbarle, que sale a hacerle un obstáculo, lo leímos en el texto y dice El ángel del Señor le dice yo salí como un Satán. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo así que el ángel del Señor es Satán? El texto nos indica desde el hebreo que sale en función de ser un adversario, de ser alguien en oponerse al proyecto que llevaba Bilam. ¿Cuál era ese proyecto? El pacto, la Brit Hadashah, el pacto renovado, nos va a dar luces sobre lo que hay detrás de este profeta, de este hombre que pudo tener una relación con Hashem porque le hablaba. Podía haber sido luz a las naciones, a los Goím, pero hubo algo en su corazón que no permitió que esto sucediera y es de lo que debemos cuidarnos nosotros. El texto en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, 15, dirá han dejado el camino recto, está hablando de los falsos profetas y se han extraviado siguiendo el camino de Bilam. O sea que hay un camino que él decidió escoger y hay quienes han decidido ir tras ese camino que es ¿cuál camino? dirá el texto el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Él amó un premio. Hay un premio que venía detrás de esto y ¿cuál era? el tema monetario, que le iban a pagar por maldecir a Israel, que le iban a pagar por ir y atacar a Israel. Siendo que Dios mismo era el que le daba la profecía a él, él quería ir en contra del pueblo de Dios, todo por dinero. Yendo en contra del proyecto de Dios, del ángel de Adonai, que aparece diez veces en este texto, una totalidad. Y allí, ¿cómo concluimos? También el libro de Judas nos da luces al respecto. El libro de Judas, el versículo 11, dirá, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Bilam y perecieron en la rebelión de Korach. Es ese espíritu de quienes hacen por dinero las cosas. En Apocalipsis capítulo 2 también, versículo 14, nos dirá, tengo cosas contra ti, hablándole a Pérgamo. Y es que tienes allá a los que retienen la doctrina de Bilam. ¿Cuál es la doctrina? Que enseñó a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces está el aspecto del pecado, de idolatría, de la comida, de contrarrestar las fiestas del Eterno. Que no nos hallemos siendo como Bilam, yendo en contra del propósito de Dios con su pueblo, de bendecir a su pueblo. Que tengamos una buena semana. Shabbat shalom para todos. Bendiciones.